Ah, mi compa Cota Un chico bastante atractivo, guapo, inteligente, biomédico, creativo, streamer, carismático y muchas cosas más Pero esta gran lista de cosas buenas le hace falta algo, algo muy importante, le hace falta un poco de amor Por eso me di la tarea de buscar a una chica ideal para él Hace una semana subí esta historia en la cual por cierto silencié al Cota y a todos sus familiares Para que no tuvieran idea de toda esta dinámica que estaba creando Los requisitos decían mujer mayor de edad, que viva en Hermosillo, soltera obviamente Y que esté dispuesta a salir en uno o varios videos Todo esto para encontrar a la chica indicada para una cita con mi compa Después de realizar mi investigación y leer todos los mensajes que me llegaron Hacer algunas cuantas preguntas, pasar algunos filtros Di con la persona perfecta Ingrid Peralta Una chica muy amigable, linda, interesante, de buenos sentimientos, inteligente También estudia biomédica como el Cota Es moderadora de varios streamers De anime, igual que el Cota Tienen muchísimas, muchísimas cosas en común Le platiqué la dinámica y aceptó con mucho gusto Y bueno, se llegó el día tan esperado ¿Qué expectativas tienes sobre esta cita a ciegas? Pues más que nada pasar un buen rato O sea, conocerlo un poco más porque ya lo conozco, lo ubico por streams o videos suyos Pero pues conocerlo más como persona puede ser y divertirme En general, pasarla bien Pasar un rato agradable Sí Cool, me gusta Estamos esperando a que venga el compa Cota Tenemos al compa Mike por acá, ahí nomás Y de hecho, ahí están tomando unas fotitos a Ingrid Y nada, estoy muy emocionado Estoy muy nervioso porque no sé qué va a pasar con el Cota No sé cómo va a reaccionar Pero me gusta, me gusta ese sentimiento Me hace sentir vivo Estamos más nerviosos nosotros que el Cota La neta sí ¿Qué esperas de esto al cantero? Wey, estoy súper emocionado por el Cota Wey, imagín Vamos a ver qué rollo Yo quiero ver cómo reacciona Y por eso vamos a grabar su primera interacción A ver amigos, vamos a marcarle al Cota Veamos qué dice Que onda morro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ya vienes para acá o qué? ¿Cuánto llegas más o menos? Ok, avisas cuando vayas llegando, paro Amigos, ya vienen con Pacota Y si viene formalito, viene guapillo Mira, tenemos una segunda cámara por aquí Está pasando, está pasando enfrente de Ingrid Ahí está Míralo con Pacota ¿Cómo andamos morro? ¿Al 100 o qué? Al 120 ¿Qué dices? Qué guapo y qué elegante Qué formal, wey Vienes muy bien cambiado Vienes muy formal No sé, wey, ¿por qué no están cambiados? ¿Por qué la pregunta, wey? Teníamos reglas Teníamos reglas No las cumplieron mis compas, wey ¿Anda lo ves? Pues aquí andamos, amigos Ya en el parque Y me imagino que mis compas Están preguntando en este momento ¿Por qué los traje acá? ¿Por qué les dije que formal también? Algo que mis compas al parecer no respetaron Primero, con Pacota ¿Qué esperas de esto, wey? ¿Qué crees que va a pasar, wey? No sé, wey No sé ¿Cómo te sientes? Bien, wey, gracias por preguntar, wey Un poco nervioso, ansioso ¿Qué dices, wey? No sé, wey Yo sabes qué me imagino No sé ¿Qué? O sea, no sé nada Pero yo solo me imagino Un picnic o algo así ¿Se imagina un picnic? ¿Se imagina un picnic? Me gusta Bueno, Cota, mi hermano Esto está organizado para ti, wey ¿Qué? Ah, qué guapo, wey Oye, ¿quién es? Bueno, Cota Ven, caminemos un poco lento Simplemente, compa Te quiero presentar a alguien Te quiero presentar a alguien Cota, te presento a Ingrid Ingrid, Cota, ¿cómo están? Mira ¿Algo bien? Yo sé, mira Que ustedes en este momento Están confundidos Más mi compa Cota, supongo Ingrid, ya saben ¿Qué está pasando? Tú no sabes nada No sé cómo te sientes A ver, quiero sentir tu corazón un poco Bueno, lo que está pasando En este momento Es que les acabo de organizar Unas citas ciegas, wey ¿Qué opinas? Me siento un poco sorprendido Sorprendido, ok Nervioso, nervioso Imagino que debes sentirte nervioso Sí, sí Ok, ok Esto es una cita ciegas Les tenemos todo un itinerario La cara Tenemos tres patrocinadores En este video Que pues van a patrocinar Toda su cita a ciegas Ahí donde los ven Tienen muchas cosas en común Yo me encargué De investigar eso Así que creo que Podría salir algo bien por acá No quiero que se sientan Forzados A que suceda algo A que haya algo más Allá de una amistad Simplemente quiero presentarlos Como amigos Que tengan un rato agradable Que se lleven bien Y es todo ¿Saben? No quiero que se fuerce nada Simplemente todo cool Y tengo unas cosas que decir Tienen tres salidas el día de hoy ¿Ok? Una de aquí Se van a ir a patear Al Gran Slam Van a tener todo patrocinado Van a tener todas las fichas De hecho Fichas por favor Aquí están las fichas Toma Son 30 fichas Para que jueguen ahí La caja de pateo Lo que ustedes quieran Y también tenemos El patrocinio de El Patio Que está en Gran Slam También Que puedan comer Lo que ustedes quieran Nachos, tortas, bebidas Nieves Lo que ustedes quieran agarrar ahí Completamente gratis Tienen una segunda salida Que es en el Yapengo También está patrocinado Por los amigos de Yapengo Que es un sushi Hermosamente rico Muy bueno aquí Hermosillo Muy elegante Me gustó mucho Y la tercera salida Es un cinito Un cine VIP Tranquilón Cinepolis Galerías A las 10 pm De Medium La película Es una película de terror Mi estimada Ingrid Ya me dijo por aquí Que le dan mucho miedo A las películas de terror Lo sentimos No podemos controlar todo Vamos a estar grabando Ocasionalmente Obviamente de lejitos Por ahí Pero no quiero que se sientan Presionados con las cámaras De hecho sí Tenemos planeado Dejarlos ahí un rato También sin estarlos grabando Vamos a estarlos grabando Simplemente de vez en cuando Que es para el vlog Nomás ¿Sagrada la idea? ¿Sagrada la idea? Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿Por qué no? Ok, ok Que feliz este momento amigos Y pues vamos a ver Que va a pasar Veamos Un abrazo Pon una fotito A ver, unas fotos Unas fotos ahí Unas fotos Vámonos Mi compa fotógrafo Alcántar También sus fotos Van a estar saliendo En sus historias Y si quieren mis estimados También en sus páginas De Instagram Faltó el beso Hola, eh El destino está diciendo algo ¡Besos! 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 No, no, no Todavía no No estamos forzando nada Aquí, ok Aquí pura amistad Pura amistad Pícara mi comadre Pero bueno amigos Entonces Yo creo que se pueden ir Despediendo de nosotros Y empiecen Su cita a ciegas Venga Éxito Éxito Vámonos Procedan a su carro Y váyanse ¿Cómo la ves compadre? Muy bien Lo sentí en buena sintonía También, también Ahí van, mira Le abrió la puerta Del carro Mi compadre Le abrió la puerta Del carro A mi compadre ¡Buey! Éralo, éralo Eso estaba Perro Con las fichitas Acá, güey Ando emocionadísimo Yo también Ando emocionadísimo Oye, ¿cómo los vieron? Yo los vi muy bien Yo los vi muy bien Sí, sí, sí O sea, obviamente Mi compa Cota estaba un poquito Enervioso No sabía que estaba pasando En show exactamente Pero al final Mi compa Lo tomó de una buena manera Jala Nada más Como que tenía que Tenía que respirar un poquito Y ahora sí Ya van Y empezó su cita Así que Vamos a seguirlos Ok amigos Ya vamos Vamos de volada Y vamos rápido Porque se nos van a escapar Y pues tenemos que llegar Antes que ellos Queremos llegar antes que ellos Para poder grabar todo Pero veamos qué rollo Aquí venimos amigos De hecho ya casi llegamos Se pasa que sí les vamos a ganar Aparte tomamos Alguno que otro atajo por ahí Vamos llegando Vamos a buscar estacionamiento Y no veo el carro del Cota por aquí Supongo que sí Llegamos antes que él Quiero ver cuando lleguen Me toquen el Cota Yo también Yo también creí que era el Cota Bueno amigos Ya llegamos al gran slam Vamos a ir entrando Y no veo rastros del Cota No veo su carro No lo veo caminando No lo veo en ninguna parte Te imaginas que era enchocado Pero aquí venimos Igual agradezcamos aquí A Gran Slam Por patrocinar este video Neta se la rifaron Me gustó el chorro Y pues esperemos a que llegue En Cota e Ingrid Miren amigos Por ahí va a pasar el carro El Cota lo acabo de ver Allá estaba Allá estaba amigos Pasó el carro Pasó el carro Por ahí va Ahí va Ahí va Mira Ese Ese es el carro amigos Ya llegaron Ya llegaron Vamos a escondernos Wey voy a hacer pis Ah nos vamos a esconder Sí Amigos ellos van a pasar por aquí Entonces vamos a meternos al baño De volada Para que no nos vean Digo que no queremos que sea incómodo Así que nos vamos a meter al baño Y ahorita que ellos vengan Salimos Pero amigos nos estamos escondiendo Porque creo que ya vimos Que vienen para acá No queremos que nos vean Como primera impresión Es que tienen como cuatro entradas Este lugar Y no sabemos si van a venir Por acá Por acá Por allá Por allá Esto es un poco difícil Pero ya casi los tenemos Madre madre allá están Wey allá están No se ve No se ve Pero allá están Amigos vamos a cambiar de lente ahorita Para que se vean Para que los puedan ver más de cerquita Pero ahí están Ahí están Y creo que están a punto de batear Amigos amigos Qué nervios Qué nervios Pero allá están Y vamos a ir Ahora sí A espiarlos Amigos en este momento Están allá Creo que van a empezar a batear Pero están simplemente parados Como que no están haciendo nada Creo que están platicando simplemente Sí, sí, sí Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Sí, sí, sí Ah, quieren pedir algo de comida O antes Así nomás Qué rico Las pruebas con crema Amigos se formaron para allá Creo que van a pedir algo de comer Entonces Lo indicaba Sería nosotros irnos de aquí Para que no estén en sí A nosotros ¿Sabes qué estoy pensando yo? ¿Qué? Estaban hablando allá sobre O sea ¿Juamos primero? ¿O pedimos algo de comer? Dijeron No, pues pedimos algo de Para botanear Mientras estén ahí Amigos Ok O sea Yo no creo que se vayan a sentar aquí Es que allá no hay espacio para comer A lo mejor hay algo Una bebida tal vez ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mira Ahí atrás en este momento Están haciendo fila Vámonos Ya están pidiendo Me gusta, me gusta Quiero ver qué piden de comer Ahí están amigos Ahí están Están platicando por ahí Amigos Los ven O lo vi Y están esperando la comida Amigos Por cierto Se cortó la cámara No puedo grabar esto Pero ya pasaron de aquí Y se fueron para allá En este momento Están ahí sentados Comiendo Qué bonito Qué bonito Ahí está Vámonos Vinimos a ponernos sudadera amigos Porque ya está empezando a hacer frío Pero mis compas Siguen allá Comiendo Ya les voy a traer las tomas De ellos de cerquita Venga No se hicieron cuenta Pero me fui y vine Sí ¿Qué están comiendo? Malteada Malteada Qué rica será malteada Chicos Vengo a tomarles una fotito ¿Me permiten? ¿Me permiten? Ya tengo un sí Todo depende de ti Esto es democracia hermano Sí hermano ¿Cuánto me das por las... No, dale, dale, dale Acérquense poquitos Amigos pues mientras mis compas Están en su cita ideal Nosotros acabamos de pedir Unos papi guates ¿Tú qué pediste? Tostitos con verdura Unos tostitos con verdura Y nada Para ir pasando el rato Mientras mis compas Tienen su buena cita por ahí Entonces Algo bien Ya salieron mis pepi guates Ahí nomás Mira amigos Pepi guates tranqui Tostitos Ahí nomás Estamos esperando mi compa Alcántar Nada más hasta que llegue Pero aquí andamos por mientras Y mis compas siguen comiendo Siguen comiendo Bueno, han bateado Y son las 6.43 A las 8 tienen que estar ahí en el diapengo Para comer Entonces veamos cómo se organizan Alcántar ¿Qué te pediste tú? Me pedí una malteada de Nutella Y unos tostitos con queso Mira nomás Aprovechando el código Ya compro Algo bien El código ya compro No han empezado a batear Están comiendo todavía Y se les está acabando el tiempo Así que yo no sé Pero pues les queda una hora Bueno, en una hora tienen que estar allá Entonces vamos a ver si la hacen A lo mejor tienen una media hora para jugar Güey, los dos se están viendo Se están viendo de frente O sea, están así Están así No están así No están así platicando Están así ¿Sabes? Increíble Mira amigos Mis compas no están bateando Entonces lo que voy a hacer es Vamos a ir por unos bat Y se los vamos a poner en la mesa Por si quieren No los vamos a obligar a hacerlo Pero por si quieren Y pues para que baten La verdad Porque quiero ver eso Ahorita venimos Ahí está Gracias Yo nomás voy a poner esto por aquí No se presionen Todo bien Si quieren batear Ahí está Me retiro Me retiro Amigos pues vamos a batear nosotros de una vez Tenemos ganas A ver qué onda Tenemos nuestras fichas A ver Vamos a ver qué tal Tú crees que soy malo Eres malo Vamos a ver si es cierto compas Ahí va Abarrando a Cayo el muñeco Oye Están empezando a rejuntar las cosas Mis compas Mira Se me hace que van a batear Los antojamos Mi compa Cota ya está jugando Ya está jugando Mi compa Cota Vámonos Grande Cota Grande Cota Vámonos a llevar la cosa ¿Qué tal Cota? ¿Cómo te fue güey? Me hizo los mandados la máquina Ah perro Y aquí mi comadre ¿Qué procede? ¿Qué procede? A cenar mi hermanito ¿Qué vas a cenar? Un sushi ¿Qué ganas no? ¿Se te antoja? Sí a mí se me antoja A mí se me antoja Oh demonios Ah digo No Sí Amigos bueno ya terminamos de jugar Y también te terminaron de jugar Mis compas Ya se lanzaron al Yapengo Que es el restaurante este de sushi Buenísimo Y le voy a marcar al Cota Porque se me olvidó decirle Que tiene que decir Que es una reservación Para Gabriel Cota O sea para él Eh Cota Ahí para que cuando llegues al Yapengo Digas que es una reservación Para Gabriel Cota Ya está perro Cuídate bye Gran momento Vamos Bien amigos Por ahí van ya Este carrito Ya van directo al sushi Vámonos Estoy muy emocionado por mi compa amigos En serio Increíble Y aparte Se la están pasando bien Yo vi buena vibra por ahí Vi conexión Vi amor Entonces Creo que eso está funcionando Let's go Let's go Let's go Amigos amigos Atrás de nosotros viene el Alcántar Y atrás del Alcántar viene el Cota ¿A qué le acercan al Cota? Alcántar Güey Somos buenos manejando amigos No la rifamos Se está estacionando el Cota por ahí Oh perro güey Amigos pues ya llegamos acá Al Yapengo Bueno de hecho es una placita Y estamos en el estacionamiento de abajo Pero ya vamos a subir Tercer piso Yapengo Ya deben de estar ahí estos compas Eh no los hemos visto por aquí Creo que se estacionaron arriba Vamos de una vez Solo quédate en silencio Cinco minutos Es un manto para reflexionar güey ¿Qué tal? ¿Cómo la ven con nuestro amigo Cota güey? ¿Bien verdad? Perfecto güey Muy bien Estoy feliz Yo veo conexión ahí Yo veo amor güey Yo tomo unas fotos Donde se ven muy felices Donde pudo haber empezado super mal güey Todo ha ido para enfrente Para arriba Para arriba Siempre 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 Mejoraba güey Me gusta eh Me gusta güey Hay algo muy buena que viene aquí amigos Llegamos al Yapengo Este bonito restaurante de sushi Acá en Hermosillo Muy bonito Muy bonito muy rico Vamos a probarlo una vez Y allá están mis compas Compa Cota e Ingrid Algo bien Se lee el Big Ricky Ya llegó el Big Ricky ¿Cómo andamos morro? Todo bien Todo bien ¿Qué se trata de esto? ¿Cómo va? ¿Vienes a apoyar al Cota o qué? A huevo ¿Ya lo viste? Fá el número uno del Cota yo güey Ahí está mira Ahí está mi compadre Estoy emocionado por él Veamos qué rollo Ahí nomás Pidiendo a mis compas Algo bien Ya nos trajeron el menú por acá Vamos a pedir algo por ahí Ya tenemos un chorro de hambre por acá Vámonos Y por ahí siguen nuestros compas Teniendo su bonita cita Qué bonito amigo Estoy muy feliz O sea vamos a venir a agarrar acá de la línea A ver qué show A ver vamos a ver qué tenemos por acá Este tiene chilito eh Se ve algo bien Mira Spicy tuna güey Ya olvidé cómo era esto Grabar hacer raza eh Así que no me pidan demasiado Aprovechito Ya nomás el chuchito que agarró mi compa Ya se lo está preparando Ufas ufas Ya llegó nuestra comida Nos trajeron aquí mira Yo pedí un ramen de res Y no manches se ve delicioso Se ve muy bueno Y huele muy bien amigos Compa Mike ¿Qué se pidió? Güey me pedí unos nigiris güey Esto es caviar güey O algo así Otro ramen de res Algo bien Algo bien El Big Ricky ¿Qué te pedí? Güey que rico Güey que pasa el ancho Todos los poderes Y los camarones roque que pide al centro para compartir Ah no los había visto güey A ver Vámonos Y compa Alcántar ¿Qué se pidió güey? Un sushi empanizado de res Sin nalga Y sin camarón Pero con aguacatito Y su filadelfia ¿no? Mira Vámonos Ya quiero probar esta joya Güey quiero que veas la hojita güey Ve esa hojita de wasabi güey ¿Puro wasabi? Es asesino esa madre güey Pero se ve bonito güey Aguas con eso Lo quiero probar güey Nomás porque es una hoja güey Pruébalo güey No güey A ver ¿Qué agarraron ahí? No estoy entendiendo qué es Solo pruébalo No pregunte No quiero güey ¿Qué pediste tomar? Un whisky con Ah Perro dije Mira Vienes manejando eh El rimoná de frutos rojos Algo bien güey Se ve algo bien esta abuela No seas más rico que tú Pero está bien Gracias gracias Lo aprecio más ¿Tú qué onda? ¿Qué te pediste de tomar? Una limonada natural ¿Limonada natural? Tranquilo Tranquilo Ahí nomás ¿Ya pedimos de comida o qué? Con como 5 limones ¿No? ¿Qué probabilidad de que tú lo probes? Ya lo hicimos Ya lo hicimos fuera de cámara No ¿Qué cosa? No Si conmigo no Bueno pues dale Va ¿Qué probabilidad de que tú lo probes? Venga Una Dos Tres Uno Uy ¿Quién sabe que agarraron aquí? Mira mis compas Ok Ok A ver Sabe ejote ¿Ejote? ¿Eso es un ejote? No Muy grande Muy bien Picoso Algo bien Aprovecho Aprovecho Sigan pasando bien Amigos Amigos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Actor García? Estoy viendo ahí a mi compa Cota Lo reconoció una chica Y ahora está ¡Iro, iro, iro! Uy Por un momento se la quitaban A mi comadre Ingrid Por poquito se lo quitaban Parece que ya les llegó la comida Mis compas Vamos a ver qué es Ok Provecho Compas Pedimos este postre Que se llama Maceta de cacao Pero se rompió Se cayó y se rompió Sí parece maceta Sí, o que tiene hojitas De hecho Tiene hojitas A ver, a ver Mira Vámonos Vámonos Pruébalo Ahora sí amigos Ya terminamos de comer Ahí siguen mis compas Mira, compa Cota Ingrid Algo bien Pues ahora sí Ya toca cine A las 10 pm Es la función Y son las 9.34 Es hora de ir para el cine La última salida del día Estamos a punto de llegar al final Y eso me gusta Ahora sí, mira Ahí van mis compas Directo al cine Ahí nomás O con nosotros ¿Cómo andamos viejones? Andamos Yo ando full Bien lleno Bien lleno Pero está bien bueno, ¿verdad? Sí, está muy rico Se aplomaron No pidieron ramen ¿De qué sentimos que era demasiado? Yo también sentí que era mucho Me decepcionaste Cota de neto Yo te dije que iba a ser Un ramen nuevo Algo bien Así como Sabes, como anime No estaba tan animado Luego venimos La verdad Lo siento Te he decepcionado Mi bro La ves Espero A ver Viste yo encantado Y una rima Se que íbamos a andar tirando Un pasito Un pasito Un pasito Vámonos Vámonos Un pasito Eh, eh Holy shit Vámonos Algo bien Pero sí, ahora mis compas Se van a ir al cine Digo, vamos a estar detrás de ellos Igual Vamos a entrar a la misma sala Que ustedes Así que Algo bien Ingrid no le gustan las películas de terror Pero Pues a ver qué pasa Lo va a intentar Lo va a intentar Y dicen que están llenísimos mis compas Ya no pueden más Unas palomitas No quieren o qué Yo no Una soda Pero palomitas no sé Algo bien Mi compa Vamos a ver Vamos a ver Cabeza amarilla Cabeza amarilla Ey, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Gui Oh my gosh Ey Te amo, cota Te amo, cota Te amo, cota Oh, ey Quiero decir algo Quiero decir algo sobre mi amigo Y es que quiero ser yo el testigo De que por favor vuelvan a salir Y se quieran más que solo amigos Ey A ver si se hace algo Yo quiero volver a ver a estos vatos Porque me cayeron muy bien Creo que tienen buena conexión Y creo que se puede dar muy bien Esa relación Pero bueno No quiero embujar No quiero que nada se haga solo Simplemente que fluya Y no Que no influya Nuestra mente Y lo que nosotros queramos Simplemente que el cota Abra su corazón Para que también La Ingrid diga Aquí hubo conexión Yo no sé si eso va a pasar Que va a suceder Yo no sé Pero fuera carnal Yo le tengo que convencer Al cota De que le diga Y que le dé una opción A esta morra Pero bueno Yo no sé si pasa La verdad es que Si quiere Pues yo le invento No sé Amigos Ya llegamos aquí A galerías No vemos rastros Del cota e Ingrid Pero supongo que ya Están estacionados por aquí Igual ya entraron Esperemos encontrarlos Si no a lo mejor Ya están adentro ¿Quién sabe? El cota mira Haga una maniobra Haga una maniobra acá Un besito Un besito Entramos Bandamax Ahora si Llevamos al cine Directamente No veo rastros de cota Por aquí Pero ahorita lo encontramos Amigos vamos llegando Aquí al cine Por el día de aquí Pareciera que está cerrado O sea No hay nadie aquí Está todo oscuro Pero supongo que es normal No hay nadie para atendernos Entonces entramos Venimos aquí amigos A la sala 2 Quiero pensar que mi compa Está aquí adentro Entonces Veamos que yo Mira Ahí está la película Ahí está Mira ¿Cómo andamos viejones? ¿Todo bien? Al changazo Algo bien A ver una película Tranquil o qué Ya me me dio un susto Pero no hay por qué No hombre Ánimo, ánimo Vamos a estar allá arriba Hora de ver la película amigos Así amigos La película se acaba de acabar Un 6.5 sólido de 10 Pero no tanto miedo La verdad Sinceramente Algo bien mis compas Oye que tal es toda la película ¿Estó buena? ¿Les gustó? ¿El documental? ¿Les dio miedo o qué? ¿El documental? ¿Nada? ¿Y aquí mi estimada que dice Yyyy No aguanta nada No aguanta nada Al final Al final ¿Y el té? Y el té El té está buenísimo ¿Por qué no probé té yo? ¿Por qué no té proveo? 24 horas en el cine ¿De una vez? ¿De una vez? No jala No jala No jala No jala No jala Aquí tenemos amigos Llevamos para afuera Ahí nomás ¿Está en qué güey? Ahí estuvo ¿Qué? ¿Ya se van mis estimados o qué? Mis estimados Cuídense Mink 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 Ey todos 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 Ey 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 mi compa Ey mi compa Ey mi compa Vámonos Le abrió la puerta Le abrió la puerta A mi compa Acabamos de hacer historia Acabamos de hacer historia Acabamos de hacer historia Bueno amigos Esto queda en Continuará Así es ¿Qué va a pasar? Deja tu like Y les voy a subir Segunda parte De todo esto Aquí están entrevistando a mis compas ¿Qué opinaron? Compa Cota Si quieren ver esa parte Comenta lo que hay aquí Deja tu like Y pues nada amigos El Cota va a llevar a Ingrid a su casa Ya de ahí Pues supongo que Cota se irá a dormir Nosotros también Y veamos qué pasa mañana Quizá a ver Nos veamos Y a ver si podemos platicar de algo Por ahí